¡Hola, hola caracola! Día 12 de confinamiento, por aquí estamos bastante animados, jugando, haciendo muchas cosas, mucha limpieza, muchas historias que me apetecía pasarme por aquí para que no os olvidéis de mí, ni yo de vosotros y os dejo una broma que le hice ayer a Abel, que subí a Instagram, que si no me seguís ya estáis tardando porque estoy haciendo directos con el abuelo Pig y un montón de cositas, así que pasaros por ahí Os dejo con la broma Tienes que hacer lo mismo que yo, ¿vale? Pero acércate, ¿eh? A ver Pero acércate un poquito más, ponértelo a la misma altura que yo Así Te la has tragado y encima te pensabas que te la llevo a tirar, ¿a qué? Asqueroso, baboso, blaa... Ya sé que Abel no es el más simpático del mundo, no es mentira, sí lo es, pero no le gusta nada, nada, nada que le grabe se pone muy nervioso y se pone así, que se le cambia hasta la cara Pero bueno, que espero haberos sacado una sonrisa, estoy segura de que todas pensabais que se le iba a tirar en la cara Y no, no puedo ser tan cruel Que bueno, que como no tengo muchísimo tiempo para editar porque estoy de limpieza Quería pasarme por aquí para desearos que estéis muy bien Que, pues eso, que por favor que paren ya las muertes, que paren ya los enfermos Y los que estamos tranquilos en casa, simplemente encerrados, simplemente Que tal vez si se hubieran hecho las cosas mejor no estuviera pasando ahora esto, ¿no? Pero bueno, que creo que todo es más complejo de lo que parece Y solo quería mandaros ánimos, un beso enorme Y que nos vemos mañana con nuevo vídeo Que os voy a enseñar el desastre de armario que tenía O sea, vais a flipar, ¿eh? Dejarme en comentarios si pensáis que soy ordenada, desordenada Si tengo muchas cosas, pocas cosas Y si creéis que los armarios los tengo bien ordenaditos, ¿vale? Os leo y nos vemos mañana A ser felices Gracias